¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Los Ángeles FC. Deja tu buen like si crees que León descalificará a Los Ángeles. Quédate hasta el final de este vídeo, crack. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido de CONCACHAMPIONS? Bien banda, por un lado tenemos al equipo de León, quien llegue a este compromiso con ventaja de dos goles. Conseguidos en el partido de ida por Jean Meneses y Ángel Mena. Por su parte, Los Ángeles de Carlitos Vela no pudieron hacer nada en el partido de ida, por lo que Carlos Vela y compañía necesitarán hacer tres goles si es que quieren avanzar a la siguiente ronda. Pero la verdad no lo creo gente, el equipo de León viene jugando bastante bien y vaya, el León tiene la ventaja, pero el partido puede ser para cualquiera de los dos, ya que en su estadio Los Ángeles Fútbol Club son bastante buenos. Y más con Carlos Vela como delantero. Bien gente, el partido entre León y Los Ángeles Fútbol Club podrás irlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Gente, hemos llegado al final de este vídeo. Si te gustó no olvides pegar tu buen like. Nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Gracias!